El ingeniero Mario Sivalieri con nosotros terminó el debate por el presupuesto en el Consejo, debate que siempre genera encontronazos, rispideces, mucho estudio. A ver, primero una preguntita, por una pregunta general, ¿cómo lo vivieron, Mario, desde el Consejo, atento a la llegada de los 10 nuevos concejales y la experiencia de los 10 que ya estaban? Mira, te diría que bien, obviamente el presupuesto subió con muy poco tiempo de estudio, hubo creo que una tarea bastante seria y la verdad que creo que se transitó por un debate razonable con altura, con criterio, obviamente con diferentes miradas, pero hay que rescatarlo inclusive por parte de los nuevos concejales, es bastante difícil el estudio del presupuesto, pero bueno, hubo buen trabajo, creo que de todos los bloques, muchas reuniones con el Ejecutivo, y se pudo transitar un debate razonable, entendible, en un momento muy complicado donde el cambio de todas las variables de la economía, digamos, hacen que uno tenga muchas dudas para enfrentar un año donde seguramente el municipio va a tener mucho trabajo, como te dije en otra ocasión, y va a ser muy demandado, porque claramente el municipio, como digamos la empresa social más grande de la ciudad, es un poco el amortiguador de las tensiones que se van produciendo en momentos de crisis y en momentos difíciles, y por eso creemos que el municipio tiene que tener herramientas mínimas para poder enfrentarlas, ¿no? Porque es al lugar donde después todos asisten, todos demandan y todos reclaman soluciones, cuando es un poco la cara del Estado cercana a la gente. Me imagino que esto que pasó ayer en provincia con las declaraciones del gobernador todavía pone más en alerta a los municipios que ya venían un poco atentos a ver qué pasaba en la provincia, me parece que todavía más alerta van a estar los municipios, ¿no? Claramente, yo creo que vamos a necesitar un año donde hay que ser muy prudente a la hora de enfrentar lo que son los gastos, y te vuelvo a repetir, yo estoy bastante en contacto, obviamente el consejo es una cajita de resonancia también de muchas demandas, hay mucha demanda sobre presencia y asistencia del desarrollo social, gente que obviamente no puede, tiene dificultades, digamos, para enfrentar la diaria, dificultades con las tarifas, así que bueno, muy atentos sobre esa situación, y creo que el Intendente ha marcado una cuota de prudencia importante, como ya se hizo el año pasado, en el tema de retener lo más posible los gastos que pueden considerarse, que pueden esperar para dar lugar a la inversión donde el Estado no puede estar ausente. ¿Qué es lo que más preocupa? A mí lo que me preocupa, por lo que veo, es obviamente que hay una situación en el plano laboral complicada, yo tengo, atiendo, mucha gente con problemas de trabajo, creo que la situación, obviamente, de la crisis del país hace que haya una retracción por parte del sector privado en el tema de la ocupación laboral, ni hablar de las cuestiones vinculadas a los proyectos, digamos, de castigo, de las indemnizaciones en el caso de despido, yo creo que eso atenta fuertemente contra la actividad que ya de por sí, en situaciones de crisis, no encuentra las mejores condiciones para desarrollarse. Así que, bueno, si me preguntás, creo que uno de los temas que considero preocupantes es el tema de que por ahí, más allá de que Tandil tiene muchos recursos, todos sabemos que tiene una economía diversificada que por ahí demanda de distintos sectores cuando uno afloja, es uno de los temas que noto bastante inquietud en la gente. Bien, cuando escucha que, bueno, inquietud de la gente, no sé si ya la reciben o no, nosotros aquí habitualmente sí, con relación al tema del aumento de las tasas, 51% promedio, 37% inmediato, que se hace 61%, pero 51% de promedio. Bueno, ¿cómo analizan justamente esta respuesta de la gente? Mirá, lo hemos hablado bastante, yo creo que la gente en general tiene una resistencia natural a cualquier aumento y es entendible, pero por otro lado cuando uno dialoga también todo el mundo entiende de que ha habido un cambio muy importante en las variables y que en el municipio en definitiva es un poco, ¿cómo podría decir? Yo creo que en alguna ocasión ya también lo he dicho, ¿no? Este es como, el municipio es como el gran consorcio de los tandilenses, esto es como cuando vos en un edificio tenés que hacer frente a tareas más de fondo, lo tenés que pintar, qué sé yo, de afuera y ese año hay que hacer el esfuerzo. Bueno, en realidad el municipio yo creo que se comporta un poco así y yo creo que este es un municipio que ha tratado, más allá de que por ahí algunos opinen lo contrario, ha tratado de ser austero y ha tratado de privilegiar las inversiones hacia los sectores que realmente más lo necesitan, yo tengo esa convicción, decía en el debate del presupuesto cuando uno ve, por ejemplo, la asignación que tiene la inversión pública, lo que es la obra pública para el año próximo, si bien es exigua, yo creo que en un presupuesto alto se lo come al presupuesto un poco los gastos de funcionamiento y de otras áreas, pero este año no va a ser un año de gran volumen de inversión pública, nos pusimos a hacer una suma de la propuesta del ejecutivo y más del 75% del presupuesto que este año tiene asignado está dirigido al sector de barrio, al sector periférico, al sector de servicios y el desarrollo de servicios, con lo cual es lo que decía, el municipio creo que consciente de esa situación va a tratar de dirigir lo que es el gasto público local a los sectores que por ahí más lo necesitan, aparte, tratando de generar trabajo público que también ocupa gente, digamos, esto no hay que perderlo de vista, cuando por ahí hay buen nivel de obra pública, además también es demandado un sector de la economía local. Está el ingeniero Mario Sivalieri con nosotros, presidente del bloque de Juntos por el Cambio. El debate del presupuesto, las primeras sesiones, las últimas sesiones del año pasado, las primeras sesiones de este, han generado dentro del Consejo Deliberante y dentro del bloque algunas situaciones conflictivas. El otro día estuvo acá la concejal Juana Echazarreta y, bueno, marcó algunas diferencias con respecto al bloque, asumió algunos errores. ¿Te enojaste con Juana? Sí, debo ser sincero. Sí, en principio tuve dos charlas muy a fondo con ellas, creo que hay visiones distintas que hay que tratar de compatibilizar. Yo creo que Juana es una persona interesante desde el punto de vista de sus capacidades, creo que es muy trabajadora y creo que está comprometida con esta etapa que le toca vivir, pero bueno, creo que hay algunas cuestiones que deben ser atendidas. Básicamente, cuando uno integra un bloque, digamos, debe, nos debemos todos algunas pautas básicas de funcionamiento y yo creo que, bueno, quizá por inexperiencia no las advirtió y obviamente generó algunas situaciones que fueron claramente enojosas. Espero que estén superadas porque espero rescatar lo mejor de Juana y que pueda aportar lo mejor de sí, pero bajo la consigna de que un bloque, sobre todo el bloque del oficialismo, es un bloque que tiene algunas prioridades, como las de otorgar gobernabilidad al gobierno que votó el 54% de los ciudadanos de Tandil, y eso me parece que son pautas básicas que hacen a la convivencia. Yo tuve, como te digo, un par de conversaciones, creo que fueron claras y obviamente, bueno, hace 30 días que está en funciones y uno puede aceptar que por ahí haya habido algunas cuestiones que escaparan a lo que nos parece que debe ser el funcionamiento normal y habitual, pero bueno, también es cierto que está aclarada, ha habido una reunión de bloque donde se conversó y cada cual metió sus inquietudes, ¿no? Perdón, Rodolfo, sin querer monopolizar. Juan Echa Cerreta tiene una manera de pensar muy definida, muy clara, muy poco, si se me permite el término, claro, muy poco adecuada quizá al lenguaje político al cual estamos acostumbrados los periodistas a escuchar, porque bueno, viene del sector privado, no tiene, como decimos nosotros los periodistas, el cassette puesto, cosa que a lo mejor es muy interesante para un sector, pero complicado para adentro. ¿Vos creés que, digamos, atento a, como decís vos, a las prioridades del bloque, vos creés que se puede adaptar a las prioridades del bloque o se pensó en algún momento, no digo de expulsarla, pero que forme un monobloque o algo por el estilo? Bueno, no lo sé, obviamente el tema es muy reciente. Yo de todas maneras digo dos cosas, bueno, primero que cuando uno es complicado, digamos, tomar posturas políticas que tienen, son decisiones básicamente políticas. Sí, perdón, yo quiero decir que además viene de un sector que compitió en la interna con el doctor Lungui. Digamos, yo no creo mucho en las personas que critican la política desde la no política. Yo la verdad soy afiliado a un partido de hace mucho tiempo, o casi 40 años. Claro. O me planteo un comentario y pienso exactamente eso, yo creo que... Pero bajo ese concepto no está impidiendo que entre cualquiera que no sea de la política a trabajar. No, no, no se trata, yo creo que primero que hay algunos códigos que son de convivencia natural, digamos, yo no imagino, por ejemplo, un día más allá de toda esa frescura que algunos otorgan a los nuevos, no lo imagino a Juana sentándose acá y diciendo que qué es eso, que le parece que el precio de los salamines no tiene que aumentar el todo el 2020. No, no pienso que lo pueda hacer porque ella tiene una pertenencia, digamos, un espacio a la DOT o a lo que fuera, donde evidentemente no diría una cuestión que afecta a intereses de muchos, de políticas hasta institucionales, desde la más pura y legítima opinión personal sin antes hablarlo. Entonces yo digo, a mí me parece que lo que ha sido fuertemente cuestionado respecto de la actitud de Juana es una cuestión que puedo considerar, vuelvo a repetir, una desproligida y ojalá, digamos, los diálogos que hemos tenido sean suficientes para que nos encuadremos y tengamos una norma natural de convivencia donde obviamente toda la novedad que uno pueda sentir y toda la espontaneidad que pueda tener debe ser volcada para una cuestión que sea constructiva. Ahora, si uno lo hace desde un lugar que incomoda, digamos, o complica la opinión de otros pares de su propio bloque, es una cuestión delicada. En aras de esa disciplina de bloque o de esa armonía de bloque, habría que renunciar a algunos principios o algunas creencias que ella tenga, como por ejemplo, el tema concreto que hablaba de congelar los salarios del Ejecutivo durante 180 días. De ese tema no se ha hablado mucho, se ha hablado más de la discusión en general que del tema propiamente dicho, el tema de fondo. Mirá, yo te voy a decir algo respecto de eso. En primer lugar, si hay algo que te enseña la vida pública es a dejar de lado algunas cuestiones de ingenuidad, digamos. El día que Juana presentó esos proyectos, obviamente nos enteramos todos, por una nota en los diarios, con fuerte olor a política interna partidaria, y la verdad que, obviamente, a las 8 y 5 estaba hablando con ella, pidiendo una explicación, digamos, porque me parece que esas cuestiones, más allá de lo que uno piense, básicamente deben ser procesadas, por lo menos dentro de tu bloque. También escuché el otro día decir a Marcos que cree ahora, repito, ahora, de que la democracia interna tiene que ver con que cada cual pueda hacer lo que quiera dentro del bloque y presentar los proyectos que quiera. Y la verdad que no hace mucho tiempo atrás, siendo Marcos presidente del bloque, había un estilo diferente. Creo que vos lo marcaste en el reportaje, donde, inclusive, se hacían actas de las reuniones de bloque, donde se comprometía por mayoría a ver cuál iba a ser la posición de bloque. La verdad que yo, en estos dos años, no me he acabado de presidirlo, creo que nunca hicimos un acta, y la verdad hemos tratado de generar consensos de mayorías, pero hablándolo. Entonces digo, cuando de pronto, hay cosas que no se pueden admitir, y yo creo que en esto uno puede tener cambios de posturas cuando son fundamentados. Ahora, cambiar de opinión rápidamente de cuestiones que uno ha actuado hasta hace poco tiempo, y me resulta complicado de procesarlo. Entonces yo cuando otro día escuchaba, digamos, una fundamentación de Marcos Nicolini diciendo que un concejal puede presentar el proyecto que quiera con una total independencia, inclusive de su propio bloque, lo único que digo o reclamo es coherencia, no es lo que ocurría hace dos años cuando lo presidí. ¿O planteás que eso no era así cuando él presidía el bloque? No, claramente no era así, claramente no era así, había decisiones de mayoría que se imponían sobre las minorías dentro del propio bloque, y bueno, es una forma, ojo, de procesamiento interno de la toma de decisiones que no me parece mal. Lo que me parece mal es cambiar de criterio cuando uno acomoda, voy a usar tus palabras, acomoda un poco su discurso de la situación que le toca vivir. Yo creo que por ahí Marcos en algunas ocasiones, y si bien siempre ha reconocido sus valores, digamos, cada día adopta una postura cuasi opositora frente al gobierno, en la cual aportó mucho él, hay que decirlo, pero tiene una postura más parecida a la de una opositora que la de un par del gobierno, más allá de, obviamente, de su pertenencia partidaria y demás, creo que eso tiene que ver a veces con, obviamente, las luchas internas dejan estas secuelas. Bueno, esperemos que el tiempo permita disimularlas, y esperemos que no tengamos un conflicto de internas en un bloque nuevo, que yo creo que tiene mucho futuro, hay muchos jóvenes que se han sumado y que puedan hacer aportes seguramente valiosos, como la propia Juana, a la cual, obviamente, le reconozco mucha polenta y muchas virtudes que ojalá puedan ser puestas a disposición del bloque y, obviamente, de toda la ciudadanía. Estas situaciones que, de alguna manera, serían hasta una especie de indisciplina dentro del bloque, ¿hasta cuándo o hasta qué punto se toleran? ¿Se tolera una más o cómo sería el tema? A ver. No, no sé, yo, viste, es difícil definirlo así. Sí, yo creo que detrás de esto está claro que hay un hecho sobreviniente de una interna que ya, digamos, fue resuelta, fue resuelta, digamos, en las urnas y demás, y yo, sinceramente, lo que hablé con Juana, en términos personales, voy a convoter una indiscreción, yo lo que le pedí es que sea ella misma y que, obviamente, trate de analizar los temas con su propio criterio y debatirlos internamente dentro del bloque. Bueno, ¿fue ella misma, digamos, haciendo esto o no? No, claramente no, en el sentido de que, obviamente, presentar un proyecto un día para que tome estado legislativo, sin haber ni siquiera consultado a ella misma. Sí, fue ella misma, a ver... Fue auténtica. Sí, la autenticidad y la inexperiencia política, digamos, entendible y demás. Vuelvo a repetir, hay cuestiones que no pueden plantearse como una experiencia en la forma de vida. Yo vuelvo a repetir, a mí me ha tocado, como a cualquiera de ustedes, formar parte de instituciones, X, y uno no tira opiniones que comprometan una institución graciosamente sin antes, por lo menos, dar el debate interno. Entonces, bueno, Juana forma parte de la MIMED, forma parte de la DOT, digamos, no creo que Juana sea capaz de hacer una declaración que comprometa intereses de un conjunto de personas a la cual ella tiene una pertenencia sin antes, por lo menos, dar el debate interno. Como te digo, mi cuestionamiento no es las cuestiones de fondo, las cuestiones de fondo hasta podemos estar de acuerdo en algunas de ellas, pero lo que sí no es posible es que de pronto aparezcan temas en tratamiento que ni siquiera se ha tenido la cortesía de comunicárselo a los padres de bloque. ¿Qué destino tuvo ese proyecto? ¿Cuál es la postura de ustedes al respecto? El proyecto, bueno, ayer fue tratado, Presidencia lo pasó a las comisiones de interpretación y de economía, nosotros ayer lo debatimos en la comisión de interpretación, que fue la primera que le dio tratamiento. Entendemos que no es un tema técnico legal, con lo cual la comisión no puede hacer aporte, porque la resolución de ese tema es absolutamente político, con lo cual se decidió en forma unánime devolverlo a Presidencia, porque se ha tratado en labor parlamentaria con la presidencia de los bloques, porque evidentemente es una cuestión absolutamente política. Está el ingeniero Mario Sivalier y con nosotros, seguimos charlando en el próximo bloque, es el presidente del bloque Juntos por el Cambio. Estamos con el concejal Mario Sivalier, ingeniero, bueno, presidente del bloque, como decíamos con Claudio. Bueno, ¿cómo se presenta este año el resto de los temas que se van a ir considerando? ¿Por dónde va a ir pasando un año complicado, como usted decía? Bueno, yo creo que bien, te repito, creo que, digamos, el cambio de la integración del Consejo ha traído, obviamente, nuevas opiniones que siempre renuevan la agenda de temas de debate. Hemos tenido algunos debates interesantes, digamos, en la Comisión de Obras Públicas respecto a cuestiones vinculadas a suelo urbano, convenios urbanísticos, que, bueno, se ha incorporado Juan Arrizabalaga, se han incorporado algunos nuevos concejales, inclusive en nuestro propio bloque, con miradas nuevas, que, obviamente, algunas por ahí deben enterarse de algunas cuestiones que desconocen, pero igualmente traen iniciativas que son conversables y no hemos comprometido, obviamente, a desarrollarlos. Lo mismo pasa en salud. Bueno, Luciano Grasso, que acaba de ser director nacional de salud mental, obviamente, una persona, sí, aparte de una persona con ya una trayectoria dilatada en la política local, enriquecida por un proceso en el cual, obviamente, le ha tocado tomar decisiones a nivel nacional, que siempre, digamos, te fobia de una manera particular, está trabajando, digamos, con mucha intensidad, le toca presidir la dirección, la Comisión de Salud. Bueno, esto va a estar recorriendo los centros de salud con autoridad del sistema integrado. Bueno, vamos a debatir definitivamente el tema de un nuevo FAS, que, obviamente, en función del cambio de las condiciones generales, de prestaciones, de obras sociales, merece una nueva discusión y me alegra mucho que Luciano pueda estar presente para ser uno de los que lleve adelante ese debate, que lo conduzca y que haga sus aportes. Después, bueno, obviamente, gente joven, cada cual trae su mirada. Perdóname, con respecto al tema del FAS, ¿cuáles serían, digamos, obviamente requiere mucho estudio, pero básicamente, ¿qué cambios se propiciarían? Mirá, yo creo que básicamente hay una... Por lo menos es lo que pensás vos, ¿no? Sí, yo voy a dar mi opinión que, obviamente, hay que madurarla. Yo creo que el FAS ha sido una herramienta valiosísima. Ustedes saben que es un fondo que atiende cuestiones de salud cuando se cumplen determinado tipo de circunstancias, de no cobertura, de no poseer obra social. Es un fondo solidario, si los hay, el FAS. Que, obviamente, la percepción de los recursos del FAS vienen de la mano de una alícuota que está cargada en la tarifa de energía que todos pagamos y que ha conformado el soporte de financiamiento de ese eslabón de la salud. Yo creo que hoy en día la salud, con un hospital que ha acaparado, digamos, una buena parte de las prestaciones locales, con un nivel estadístico de internaciones, de operaciones, que es creciente y cada vez más demandado. Por esto que te decía antes, ¿no? Que en los momentos más difíciles es cuando el sector público más respuestas tiene que dar. Obviamente tiene de la mano una serie de demandas. ¿Por qué? Porque tiene que adecuar infraestructura. Ya el FAS prevé, por ejemplo, una parte de la recaudación estar destinada a equipamiento, o sea, un porcentaje de lo que entra como recurso del FAS, anualmente puede ser destinado a equipamiento. Y, bueno, lo que demanda el sistema de salud es que también es verdad, cuando vos tenés, como tenemos, 5 hospitales en el FAS, debería haber un fondo para soportar algunas cuestiones de infraestructura. Bueno, hay una tasa específica para la salud. ¿Qué tiene que ver eso con el FAS? Poco, por el momento. Pero lo cierto es que nosotros, del Consejo Liberante, ante algunos remanentes que se han dado en cuanto a lo recaudado y lo efectivamente invertido, hemos autorizado algunas obras de emergencia con recursos del FAS. Y no es la primera vez ahora, ya es unos años atrás, también se hizo. La discusión va a venir a decir, bueno, si los recursos que nutren en el sistema de salud son recursos votados en el presupuesto, más los recursos de la tasa de salud, más los recursos que aporta el FAS, que no son directamente para el sistema, salvo la parte de equipamiento, ver de ese volumen de recursos si están distribuidos de la mejor forma o hay que repensarlos. El criterio del FAS, y esto creo que Luciano piensa lo mismo, debe mantenerse puro. Lo que habrá que ver, si los recursos que se dirigen al FAS tienen que ir todos ahí, o pueden incrementarse los de salud, bueno, eso es lo que hay que discutir. Hay que ver que el FAS ahora, a partir de lo que fue la gestión Macri, que incrementó el costo de la energía eléctrica, como va enganchado con eso, o de alguna manera también ha incrementado la recaudación, y que el espíritu, para mantenerlo, el espíritu original no es este de derivar para compra de equipamiento ni nada, sino para obras. De todas maneras también es cierto que está anunciado un congelamiento por 6 meses, con lo cual buena parte de los recursos que están presupuestados en el presupuesto 2020 no van a ingresar, porque obviamente había un programa de mantenimiento de la tarifa energética para no desfinanciar al sistema, que ha habido recientemente una decisión política de matar a la congelada, con lo cual esos mismos recursos que están, entre comillas, presupuestados para ingresar, al menos por 6 meses no van a ser así, y habrá que ver qué pasa en el segundo semestre, con lo cual puede ocurrir que vos tengas presupuestado para este año un volumen de recursos del FAS, y te encuentres con que para fin de año recaudes la mitad o el 60 o el 70% de lo que tenés previsto. Digamos que con el apurón por aprobar presupuestos, aprobar un presupuesto viejo, desactualizado queda. No, 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 desactualizado no, lo que pasa cuando se hicieron los números de presupuesto para elevar no estaba tomada la decisión que anunció Kicillof después que asumió, entonces digamos, claramente ese valor se va a ajustar, suponemos, puede ocurrir que se cambie esta medida, el tema del congelamiento está en este momento instalado y va a tener otro tipo de consecuencias, nos vamos a ir enterando, pero digo, en lo particular y en lo referido al FAS, digamos, bueno, lo que está previsto en el presupuesto seguramente no va a alcanzarse este año. Por ahí una ampliación de, digamos, hoy el FAS tiene determinadas restricciones que me parecen necesarias ante determinadas circunstancias, por ahí gente que si tiene obra social no puede ser alcanzada por el FAS, por ahí hay circunstancias que hacen que personas aunque tengan obras sociales, hay determinadas circunstancias, un montón que por ahí podría ampliarse un poco la perspectiva, que de hecho se ha hecho en algunos momentos a modo de excepción, pero por ahí sin que pierda el espíritu y sin que sean derivados fondos a otras cuestiones, por ahí el ampliar ese espectro, por ahí hace que se ayude a más personas sin que se pierda el espíritu. Bueno, puede ser, va a estar dentro del debate, te aclaro que hay un par de proyectos en danza, más los aportes que va a hacer esta nueva integración, hay uno de Facundo Llanos, hay proyectos que ya fueron proyectados con anterioridad que van a ser evaluados como antecedente y de ahí se va a tratar de sacar una norma superadora. Un mensaje que nos llegaba en el final del bloque anterior respecto a lo que decías de Juana y mencionabas el ejemplo de Apimet, bueno, que Juana nos decían acá que renunció a Apimet para asumir cuando asumió la banca del Consejo. No tiene que ver con eso, pero bueno, como alguien lo había planteado, lo aclaro, pero en realidad Mario estaba dando un ejemplo y no haciendo referencia si Juana hoy estaba o no dentro. No, 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 me refiero a cómo son las opiniones cuando uno tiene un marco de referencia institucional, que básicamente se debe primero a ese marco de referencia. Estamos ya un poquito pasados por el tiempo, pero hace un ratito hablábamos con el doctor Curcio de legales, con él hablábamos toda la parte legal respecto a esta decisión del juez Bava de no permitir que se trabaje sobre la zona de la huerta, es el lugar que estaba previsto, si todo estaba bien, para que se haga allí el polo logístico. En caso de que esto quede paralizado por tiempo indefinido, si bien Curcio hablaba de, creo que hablaba de 6 meses, pero... Renovables, se pueden renovar, se pueden extender. El municipio, esta pregunta se la hacía Rodolfo a Andrés Curcio, pero no era su área, ¿tiene algún plan B atento a que esto puede llegar a demorarse un tiempo importante? Bueno, en primer lugar, decir que lamentablemente, bueno, diciendo con la medida del juez, pero tendrá su derecho, yo creo que es una pena, creo que en realidad el trabajo que se llevó a cabo en el último año, en el 2019, que es un acuerdo donde participa la universidad, el municipio y el gobierno nacional, era una oportunidad inmejorable, digamos, para generar una infraestructura que es imprescindible para Tandil. Respecto del plan B, lo único que puedo decirte es que la semana pasada, en forma fortuita, estaba charlando con Oscar Terulli, vino el intendente que estaba precisamente por irse de vacaciones, una semana, y nos tiró, el intendente es bastante informal a la hora de plantear las cuestiones, pero bueno, venía con hojita, con siete temas, y precisamente uno de los temas que apuntó era, en función de esta situación, buscar alternativas para avanzar por lo menos con el tema de la playa de camiones, básicamente, y le agregamos también de que esta demora, también demora una decisión política que fue votada el año pasado, que es el tema de crear un polo para agronomía, digamos, en realidad, esta decisión demora dos cuestiones, coincido con el intendente que por ahí la más acuciante, la que vemos, es el tema de la presencia de camiones estacionados en cualquier lugar, o circulando por cualquier lugar, y la verdad que es un tema para revisar, así que bueno, el intendente lo que pidió dentro de los seis o siete puntos que anotó como tema para abocar al gobierno, uno de ellos era este, así que bueno, no hay un planteo, lo que pidió precisamente el intendente, bueno, evaluamos una alternativa. Claramente, lo que charlamos en esa charlita, que fue muy breve y muy a la pasada, y que también creo que es una pena, porque armar una playa, digamos, requiere inversión, tener que hacer un cerco, un piso, iluminación, bueno, que es una pena hacer algo en el marco de la transitoriedad, por eso que lo que nosotros apuntamos siempre fue a generar una estructura en la cual la inversión que se haga allí, sea una inversión rentable, es difícil pensar en agarrar un cachito de tierra en algún lado y generar infraestructura para armar una playa de camiones, si la idea definitiva dentro de unos años es armar otro lado. El problema es que, mientras tanto, viene desde hace muchos años, porque la playa de estacionamiento y el transbordo se está pensando desde hace muchos años y formó parte de la plataforma electoral de varias elecciones del intendente. Entonces, ¿algo hay que hacer? En este periodo de gobierno yo creo que, por esto mismo que hablábamos el otro día, al menos uno de los puntos, porque obviamente ese polo logístico es mucho más ambicioso solamente que estacionar los camiones, y la verdad que yo es un proyecto que comparto y creo que es un proyecto bisagra para Tandil, de los grandes proyectos que están arriba de la mesa. Es una pena que esta situación demore un poco la cuestión, porque había una decisión política bastante avanzada, de avanzar en la compra. Con otro gobierno, dicho ese de paso. Sí, pero a mí me parece que hay cuestiones que trascienden básicamente a los gobiernos, obviamente esta es una cuestión que me parece que ningún gobierno descartaría de una tierra, entre comillas, productiva o productiva para una cuestión rural, generar una infraestructura urbana para Tandil y para la región como un polo logístico, es un tema estratégicamente que creo que todo el mundo compartiría. Bueno, pero la noticia es que mientras tanto, digamos, el Intendente planteó la necesidad... Ha tenido un plan B. Bien, de por lo menos generar un espacio para hacer la playa de estacionamiento de camiones. Claramente. Bueno, fue una buena noticia. Que no quede congelado el tema. Ahí está. Sí, no es un tema claramente Rodolfo que se resuelva en una semana o en tres, pero digamos, eso implicaría abocarse a la búsqueda de una tierra que tenga una ubicación, entre comillas... Estratégica. Es medio estratégica respecto al abordaje de la ciudad. Es una tierra que seguramente no va a ser municipal, el municipio no la posee. Ver en qué condiciones esa tierra se puede incorporar para llevar adelante un proyecto que voy a repetirte. Posiblemente no sea definitivo. Mario, muchas gracias por tu presencia acá. Muy mal. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, sé que van a entrar unos días de merecido descanso, así que, bueno, les deseo lo mejor y que se recuperen para el año que viene, que va a ser difícil. Gracias, Mario. El ingeniero Mario Sivalieri es concejal y presidente del bloque Juntos por el Cambio.